No seas de esos líderes que pasan sus incapacidades a los demás. Así, así como lo oyes, pasar las incapacidades propias a los demás. A veces cuando nosotros arrancamos algo y no tenemos los mejores resultados, empezamos a decir que hay otra oportunidad mejor. Que venga y mire que aquí hay otra cosita más fácil. Que mire por acá y por allá. Y así sucesivamente. Decirle a las personas, no, es que mira, hay que hacer aquí y ser inteligente, y por acá y por acá. Pero muéstrame tus resultados y te diré quién eres. Todos seremos, todos seremos criticados en algún momento de nuestra vida. Pero que es lo que realmente a nosotros nos va a ayudar. Mostrar los resultados. ¿Quiénes somos? ¿Qué legado hemos dejado? Que cuando la gente hable y nosotros diga, no, es que tal persona dejó un legado. No, es que mira a esa persona como inspira. No, es que mira a esa persona como me ha enseñado. Eso es importante. Dejar un legado, pero un legado con los resultados. No solamente con palabras. Con resultados. Hay personas que hablan muchísimo, pero no tienen resultados. Y hablan mal de los que tienen resultados. Y a veces nosotros no nos dejamos creer eso. Uy, es que Pepito tiene resultado, pero es que Pepito X y Y y tal vaina. Y yo hablar sin tener resultados. Y lo peor es que a veces las personas copian. Ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy desedificando y estoy pasando mis incapacidades a las demás personas. Si yo tengo miedo de hacer algo, si yo tengo miedo porque no soy bueno, no sé, con los computadores. Si yo no soy bueno hablándole a los demás. Si yo no soy bueno presentando un negocio. Tengo que siempre cuando hablen conmigo, impulsar a las personas para que ellos sí exploten lo que de pronto yo no soy tan bueno. Si a mí, por ejemplo, no me gusta, no sé, manejar computadores, soy malo para las cosas de internet y demás. Yo no puedo decirle a las personas como una vez yo escuchaba. No, es que los negocios por internet eso no sirve. No, sube prospectar por internet eso es lo peor. Ay, es que Pepito Pérez que hace videos o Pepito Pérez que tal cosa. No, no hagan eso que eso no sirve para nada. Sabiendo que Pepito Pérez que está haciendo esas cosas está teniendo resultados. Y ahí lo que hacía ese líder es cortarle las alas a los que quizás sí lo hicieran y podrían potencializar hasta su mismo equipo. Entonces lo peor que podemos hacer es hablar desde nuestros miedos, desde nuestras falencias. No podemos hacerlo. Podemos asesinar el liderazgo de alguien. Si tú eres la persona que está sembrando una visión de un negocio y tú después empiezas a hablar mal del negocio. Te desedificas a ti mismo, desedificas todo y mataste a tus líderes. No, le pasas tus miedos, tus inseguridades a los demás. Porque a veces hay personas que hablan súper bonito, hablan súper bien. Pero a la hora del té, ¿dónde están los resultados? Muestra resultados con acciones, con hechos. Que sean contundentes, que ya has tenido resultados ahí. Ya con tus acciones. Ya como que se sigue lo que es el verdadero liderazgo, ¿no? Con las palabras, con las acciones. Así que vamos a actuar y si tenemos falencias, vamos a potencializarlas en los demás. Esos miedos son míos y tenemos que vencerlos, pero los demás vamos a potenciar.